Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les traigo un nuevo WhatsApp al canal que es uno de los más estable y no da peligro de BAM. Les voy a comentar por qué, vean el video completo, por qué no da peligro de BAM, ya van a ver. En este caso es IMWhatsAppPlus, está en su versión 30, recién salido del horno y el creador es Jesús Muentes. Todos los créditos van para vos amigos, abajo en mi página les dejaré el link de esta página si estén al tanto de las actualizaciones de este WhatsApp. ¿Qué me refiero yo gente cuando digo que este WhatsApp no tiene peligro de BAM? ¿Por qué? Porque es un WhatsApp Plus con un mod que no, como lo puedo decir, no modifica tanto lo que es el WhatsApp original. En este caso van a ver los cambios que tenemos acá y la nueva base actualizada es actualizada a la versión 2.23578 de la Play Store. Los otros mods utilizan la base de la Play Store pero en su versión beta. Este en este caso está utilizando la base oficial, por lo tanto si tienen activado lo que es el Play Protect en la Play Store no le va a dar, como les digo, problemas con el anti-ban. Tiene el anti-ban, como pueden ver, anti-prohibición mejorado, está actualizado hasta el día de hoy, 26 del 3 de 2023. Se habilitaron los grupos separados nuevamente, 21 emojis nuevos, se agregó soporte para temas, mostró el nombre de la persona en la notificación de la llamada rechazada a través de la privacidad de llamada. Tienes mensajes mejoras al enviar videos, los chats anclados se aumentan a 60. Eso es algo increíble que es una opción que estoy utilizando muchísimo, lo que es en mi WhatsApp de uso diario, que se pueden anclar más de 3 mensajes. Optimización del código. Cuando optimizó el código, lo que es Jesús sacó todo lo que puede provocar lo que es spam, por eso lo que es WhatsApp está dando anti-ban, y por eso se mejoró lo que es el anti-ban. Se eliminó la opción para enviar más de 30 fotos, como pueden ver, está cuidando lo que es el desarrollador, el anti-baneo. Eso es muy bueno, la verdad que se agradece un montón. Se eliminó la opción de aumentar el límite de transmisión, se agregó la aplicación para que mostraba maliciosos en antivirus, dice opción fija para anclar más de 3 chats, contador de mensaje fijo en la pantalla de grupos y otras correcciones de errores y mejora. La verdad que hay gente que es muy bueno en el WhatsApp. No van a notar diferencia en lo que viene a ser en una... ¿Cómo le puedo decir? Un WhatsApp full, digamos, o modificado. Por ejemplo, un WhatsApp aero, que viene todo modificado, un forward WhatsApp, un delta, con este. Este es como si fuera que tenemos el de la Play Store. Miren, ¿de qué le estoy hablando? Por ejemplo, si toco acá, como pueden ver, tengo las opciones normales de lo que viene a ser el WhatsApp normal. Miren, tenemos acá el WhatsApp, o sea, ya ha instalado el mod. Pero si yo toco acá, toco más opciones y voy a donde dice ajuste de plus. Vamos a tocar. Esto es lo que viene a ser el IM WhatsApp plus. Miren, estos ajustes solamente vamos a tener en nuestro WhatsApp. Eso está muy bueno porque no nos va a dar ban. O sea, no se modifica mucho lo que es el mod de WhatsApp original. O sea, el WhatsApp original. Este es un mod que más cuida lo que es el WhatsApp stock. Para muchos de ustedes que les gusta utilizar WhatsApp stock, este es su WhatsApp definitivo. Ya van a ver. Las opciones son muy simples. No es como otros WhatsApp que tenemos, por ejemplo, para modificar absolutamente todo. Miren, tenemos, por ejemplo, en privacidad. Tenemos privacidad general, contacto de grupo o difusión. En este caso vamos a general. Tenemos para congelar la última vez, ocultar etiquetas de enviado, ocultar estados que no nos eliminen lo que son los mensajes y los estados. Eso, bien. Después tenemos en privacidad de contacto, mostrar los tics azules después de contestar. Mostrar los tics azules nunca, ocultar micrófono azul y ocultar escribiendo. O sea, son opciones normales que en el otro WhatsApp también la tenemos. Después tenemos acá privacidad de grupo es exactamente igual. Privacidad de difusión exactamente igual. Y privacidad de llamada es exactamente igual esto. Vamos a ir hacia atrás. Tenemos lo que es en multimedia. En el tema de multimedia tenemos solamente estas tres opciones, que es enviar imágenes en resolución completa, o sea, imágenes en HD. Enviar videos más de 16 MB, que soporta videos de 100 MB. Y en audio tenemos enviar audio de más de 16 MB, o sea, hasta 100. Esas son las opciones en multimedia. Hacia atrás vamos a tocar donde dice en personalización. Ustedes recordarán lo que es los otros mods que tienen miles y miles de personalización. Bueno, este solamente tiene esto. En general tenemos cambiar el estilo de fuente, avisar de contacto de línea y activar el modo avión. Que no recibiremos el modo mensajes cuando estamos en el modo avión. Después, en pantalla principal, tenemos, por ejemplo, separar de los grupos y los chats. Fijar más de tres chats. Por ejemplo, si yo activo esa opción, podré fijar los chats que quiera hasta 60. Eso está muy bueno. Por ejemplo, el WhatsApp normal nos trae solamente para que fijemos tres chats. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, hablamos, qué sé yo, con nuestra novia, con nuestra hermana, con nuestra mamá. Queremos fijar algún grupo y no se puede en WhatsApp normal. Bueno, en este podemos fijar más de tres chats. Acá tenemos ocultar chat archivados. En pantalla de chat tenemos, por ejemplo, aumentar el límite de reenvío. Que esa opción no la recomiendo yo. Indicador de quién es el administrador del grupo. Confirmar envío de stickers. Eso no les recomiendo que activen. Anti ver una vez. Esto es cuando nos mandan una foto que no le podamos hacer captura o que solamente la podamos ver una vez. Bueno, eso es, digamos, esta opción. Habilitar texto seleccionable. Le permite seleccionar cualquier parte de un mensaje para copiar. Eso está muy bueno. Por ejemplo, hay veces que no queremos copiar el mensaje completo. Nos mandan, qué sé yo, una pequeña parte. Y bueno, ahí en esto podemos copiar lo que es el texto seleccionable. O sea, parte del mensaje. Y tenemos acá, por último, la pantalla de estado. Ocultar botones de pantalla para ver estado. Ocultar estado silenciado. Vistos o recientes. Como pueden ver, está muy pero muy bueno. Y muy, muy simple. En otros ajustes tenemos. Bloquear WhatsApp con PIN. Crear una copia. Restaurar y limpiar lo que es el WhatsApp. Y en actualizaciones podremos actualizar. Por ejemplo, si nos vamos al sitio web. Podremos ver que si se actualiza o no lo que es la aplicación. Y acá pueden apoyar al desarrollador presionando clic acá. Bueno, ahí en futuras actualizaciones lo pondrán. Pero bueno, pueden apoyarlo yendo a su página y descargando lo que es el WhatsApp de ahí. Y bueno gente, eso fue todo el WhatsApp. Todos los ajustes, como vieron. Es un WhatsApp. Esto es como un WhatsApp stock. Simple, pero con configuraciones plus. Lo bueno es que no tiene peligro de baneo. Así que está muy pero muy bueno. Como ven, ya no se toca mucho lo que es las opciones de plus. El desarrollador mismo lo está cuidando que desactivó algunas opciones. Y en este caso, bueno, vamos a poder descargar lo que son los mensajes. Los estados, por ejemplo. Acá abajo tenemos para avisarle al contacto que ya vimos el mensaje. El estado, perdón. Y acá para descargar el estado. Como pueden ver, acá yo voy a descargarlo. Le voy a tocar solamente acá. Guardado en la galería. Me dice. Ahora vamos a ir a la galería. Para que vean que sí se puede descargar. Muy simple lo que es el estado. Vamos a ir. La galería la tengo aquí. Acá está. WhatsApp estado. Ahí está. Como pueden ver. Te ofrecemos en manada. Listo. Está 100% funcionando este WhatsApp. Denle una oportunidad. Como dije. Está muy bueno. Esto sirve, por ejemplo, para las personas que ya la bañaron. Sirve, digamos, para que no estén tan contaminados de los mods de los WhatsApp+. Les comento que les voy a dejar en la descarga la opción WA.com. O sea que se emplaza el WhatsApp original. Siempre yo les recomiendo que utilicen esa opción para que gente no tenga un problema de ban. Esa opción puede que le elimine todos los chats. Puede que no le haga. Si no hacen copia de seguridad. Puede que les elimine todos los mensajes. Todos los chats. Bueno. Háganlo sobre su propio riesgo. Están avisados. Pero esta es la opción más segura. Lo que es este WhatsApp. Así que bueno gente. Ese fue el video de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias a todos. Chao.